¿Cuál consideras que es el mayor reto de la aplicación de la NOM? Yo creo que el mayor reto es darle el peso que merece en el día a día, en la operación del día a día. Porque aplicar la NOM no es solamente desarrollar una política y ya, o sea, implica cambiar la forma en que la empresa funciona en el día a día. Implica hacer un plan de acción para meter procesos, un plan de acción para hacer evaluaciones, un plan de acción para que cada vez que llega un colaborador se sume a la aplicación de esta NOM. Y eso lleva mucho tiempo. Necesitas un recurso humano que lo pueda hacer o que le pueda dar seguimiento. Bueno, pues no todas las empresas hoy en día cuentan con esos recursos. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? Darle el peso necesario en la operación del día a día. La invitación es a que las personas que quieran aplicar la NOM o que estén aplicándola ya, se sensibilicen en que es una NOM que viene a regular una problemática social, de salud y económica. Que de verdad la apliquen bien y con el interés de mejorar, porque es un problema que nos afecta a todos. Y pues entre mejores ser los colaboradores, más productivos van a ser ellos, van a estar más contentos y pues la empresa va a tener buenos resultados. Nuevamente, gracias. Esperamos volverte a ver. Y para todos ustedes, si tienen alguna duda en relación a la aplicación de cuestionarios o requieren ayuda, consúltenos en www.omaisha.com. Gracias. 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 Gracias.